Puedo intentar reprimirme demasiado Volver a escuchar tu voz distante Puedo intentar reprimirme demasiado Volver a escuchar tu voz distante Quiero saber qué pasó Preguntarte algo Y no sé si sea necesario Pero te extraño Pero te extraño Hace tiempo que yo me pierdo entre la gente Ya no soy capaz De hacerme más fuerte Quiero saber qué pasó Preguntarte algo Y no sé si sea necesario Pero te extraño Pero te extraño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!